Dos mujeres pelearán el próximo 2 de junio del 2024 por la presidencia de México. Claudia Sheinbaum, la excaldesa de la capital, ha ganado las primarias en Morena, el partido de la izquierda en el gobierno, y Solchit Gálvez se alzó victoriosa días antes en la selección interna de la oposición. Si bien aún falta casi un año para la contienda electoral, el país ya piensa en la primera mujer presidente de su historia, así lo informó la titular del Consejo Coordinador Empresarial, Magdalena Gauzin Morales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.